Todo está dispuesto para la realización el próximo domingo de la edición número 11 del Festival del Sancocho. La coordinadora de este encuentro con la gastronomía regional, Meri Martínez, expuso así el propósito de este festival. En el onceavo Festival del Sancocho tenemos 12 concursantes. Tenemos presentación de orquestas locales, vallenatos, tropicales, tambora, papallera. Hay un invitado especial que viene entre los 12, viene uno de Bucaramanga a concursar este año. Queremos que este festival no se quede nada más en la Comuna 4, en Barranca Bermeja, sino que salga del departamento. Este es un concurso que cada año premia a los mejores sancochos calificados los mismos por un exigente jurado. Tenemos el concurso con dos personalidades a nivel nacional y un chef de aquí de Barranca Bermeja. Invitación especial para que todos el domingo a partir de las 7 de la mañana, quien quiera aprender a hacer, cualquiera de las clases de sancochos que se van a presentar ese día, vayan hasta allá. La cita de este encuentro con la cocina regional es el parque ecológico del barrio 50 enario en la Comuna 4 de la ciudad.